Música Los sindicatos del Ayuntamiento de Telde se reunirán la próxima semana para pactar la convocatoria de una Asamblea General de Trabajadores en la que se decidirá el posible inicio de movilizaciones para exigir, entre otras cosas, la devolución del 76% de la paga extra de 2012, una solución a los elevados descuentos salariales por incapacidad temporal, la finalización de los retrasos en las nóminas y la aprobación de un reglamento que regule la implantación de la huella dactilar para entradas y salidas. Este fue uno de los acuerdos que salieron de la Junta de Personal que se reunió ayer y en la que, según informaron varios de sus miembros, se acordó instar a la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para que se resuelvan las denuncias de los dos trabajadores, Jesús Santana y Juan Luis Álvarez. Música Acusaciones que ha rechazado el presidente, que ha argumentado que esas declaraciones de bienes se harán públicas en cuanto se ultimen unos trámites previos que deben cumplirse de acuerdo a la ley y que incluyen la elaboración de un reglamento que rija la forma en que ha de llevarse a cabo el proceso. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo ha denunciado que el equipo de gobierno recurre a argumentos falsos para seguir incumpliendo un mandato legal, pues la ley es de aplicación directa y no es necesario aprobar ningún reglamento para hacer público el patrimonio del presidente y los demás miembros electos de la corporación. Música El gobierno canario prevé sacar el próximo año a licitación pública las obras del túnel de Faneque comprendidas en la segunda fase de la nueva carretera que se construye entre Agaete y la aldea, lo que permitiría su inicio a principios de 2018. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Glavijo, trasladó el miércoles a los responsables de la plataforma Foro Roque Aldeano en una reunión que mantuvo Las Palmas, que el Ejecutivo trabaja ya en dar una salida a uno de los principales escollos de la segunda fase, como es el macizo de Faneque. Asimismo, indicó que los 26 millones de euros consignados a la carretera para el presente ejercicio se ejecutarán según lo previsto, lo que permitirá la apertura completa del tramo entre el risco y el enlace de andén verde en los próximos meses y el fin del trazado completo hasta la aldea en 2017. El titular del Ejecutivo canario dijo que la UT que ejecuta la obra comenzará con los trabajos de afirmado de la carretera la próxima semana, lo que permitirá el comienzo del asfaltado a mediados del próximo mes de julio. Santa Lucía acoge la quinta edición del Congreso de Gestión del Deporte y la Actividad Física en Canarias, que se celebra en el Hotel Aeropuerto Vecindario entre ayer jueves y hoy viernes, bajo el título El Deporte Vale Más de Lo Que Cuesta y que cuenta con cerca de 200 profesionales llegados desde todas las islas dedicados a la labor deportiva. A la quinta edición del Congreso de Gestión del Deporte y la Actividad Física en Canarias están invitados los 88 municipios canarios, los 7 cabildos, las federaciones, los clubes deportivos y las sociedades anónimas deportivas, además de las empresas privadas que canalizan su actividad a través de diferentes actividades deportivas. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, asegura que el que se celebre este evento en Santa Lucía es muy importante, sobre todo porque pone en valor todo lo que ha hecho el Ayuntamiento por el deporte durante muchos años con gran esfuerzo. La Semana de la Moda de Baño Gran Canaria Moda Calidad 2016, que arranca hoy viernes 10 de junio en Expo Meloneras, tendrá un marcado sabor canario también sobre la pasarela, con la presencia de una nutrida representación de modelos de las islas, casi el 50%, que lucirán las creaciones de los 35 diseñadores que participan en esta edición. La participación en la pasarela de Daniel Rodríguez, recién nominado Mister España 2016, también ha enfatizado el acento canario a la presente edición. Las canarias Aida Artiles, Alicia Medina y Johanna Sanz, entre otras, despilarán con las propuestas de ropa de baño de los diseñadores de moda cálida y de las marcas nacionales e internacionales. Este año el casting ha hecho una incidencia especial en modelos canarios, ya que se pretende poner en valor el potencial que se tiene en las islas, que es una apuesta clara del cabildo de Gran Canaria, según destacó la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso. Las modelos locales compartirán escenario con figuras que poco a poco han ido ganando peso en las pasarelas nacionales, como las andaluzas Rocío Crucet y Desire Cordero. En el apartado de tops masculinos, nombres tan conocidos en las pasarelas nacionales e internacionales, como José Lamuño o el piloto de MotoGP Axel Pons, compartirán pasarela como de los canarios de la talla de Carlos Gómez, Yabel Balbuena, Mauro Quintero, Aridane da Silva y Oliver Bagerman. Sin olvidar a Daniel Rodríguez, fichaje de última hora del que ha sido recién nominado Mister España 2016. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dotará su presupuesto con un crédito extraordinario de 19,7 millones de euros para hacer frente a las ayudas para la reparación en Canarias de daños en infraestructuras y vías por los temporales de lluvia en septiembre y octubre de 2015. Así se precisa en el Real Decreto publicado ayer jueves en el Boletín Oficial del Estado, en el que se establece esta medida de ejecución según las ayudas ya previstas en el Real Decreto 12-2015. En esta última normativa, que también concierne a otras zonas del sur y este peninsular, se adoptaban medidas urgentes para reparar daños personales en viviendas y en seres, y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios. La Inspección de Trabajo ha anunciado el inicio de actuaciones inspectoras para evitar abusos en la prolongación de la jornada laboral de los trabajadores. La Orden General ha generado inquietud en el taxi, que considera que limitar el trabajo a nueve horas no cubre los costes y pone en peligro a unos 800 asalariados. Así las cosas, los titulares de las licencias deberán expedir un documento con el horario desarrollado por cada trabajador del servicio. Para ello se exigirá el registro de jornada, que deberá ser diario, e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador. Fuentes del sector del taxi señalan que haya asalariados que pueden llegar a trabajar 12 horas diarias con recaudaciones mensuales de entre 1.400 o 1.500 euros, pese a que solo tienen en nómina 900 euros. Esta fuente de incertidumbre en materia de cotizaciones es uno de los aspectos que ha llamado la atención de la seguridad social. En su nota, que no es exclusiva para el mundo del taxi, se refiere a ello cuando asegura que la creación de empleo y la consiguiente disminución del desempleo se compadecen mal con la realización por los trabajadores ocupados de horas extraordinarias de manera irregular. La Asociación de Asalariados Unidos del Taxi, que preside Cristo García, aseguró ayer que la orden de la inspección de trabajo pone en riesgo la continuidad de unos 800 asalariados del taxi porque no podrán cubrir los gastos si se reduce la jornada laboral. La Sala de Exposiciones de las Casas Consistoriales de Telde acogerá desde hoy viernes y hasta el próximo 24 de junio una muestra pictórica organizada por la Asociación Frida Kahlo en colaboración con la Consejalía de Cultura para recaudar fondos para la Asociación para el Fomento de Terapias Secuestres en Canarias. La Edila de Cultura Marta Hernández explicó que el dinero obtenido con las obras que han aportado de forma solidaria las pintoras Paqui Álvarez, Carolina Navarro, Delia Fleitas, Carmen Domínguez y Olga Oliva se destinará a apoyar la actividad sin ánimo de lucro que desarrolla AFTEC, una asociación creada por profesionales del ámbito de la educación, la salud y la intervención social que cuenta con una amplia experiencia en áreas como la intervención socio-familiar, la discapacidad y el crecimiento personal a través de dinámicas asistidas con caballos. Con esta iniciativa benéfica se pretende facilitar el acceso a estas terapias a los niños y niñas que forman parte de núcleos familiares con escasez de recursos. El bajista gran canario Charlie Moreno presenta su proyecto musical Power Fang esta noche a las 9 en el Rincón del Jazz, un derroche de energía y positividad en el que Moreno cede el protagonismo de su bajo a las voces de los cantantes Alex Delgado y Alba Pérez. Además, los artistas estarán acompañados en el escenario por el trompetista Leo Torres, Mark Quintilla a la guitarra, Roberto Albrezzi al saxo y Jefe Otto a la batería. Charlie Moreno Power Fang, que da nombre al nuevo proyecto y al disco homónimo del músico, está influenciado por la música de los clásicos del fan con un sonido deudor de James Brown, pero con aires de modernidad y con el descaro habitual del bajista. Power Fang se presenta en primicia esta noche en el ya reconocido símbolo del Rincón del Jazz, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro en la capital Gran Canaria para los aficionados al género y en una referencia para los profesionales. Se trata del club de jazz más sofisticado de la ciudad, en el que el público puede tomar algo escuchando la mejor música. La Casa de Colón acoge y produce la exposición Cislanderus, los descendientes canarios de Estados Unidos, un proyecto fruto de tres años de trabajo por parte del fotógrafo Aníbal Martel y la investigadora Tenezoya Martín. La muestra supone una inmersión en el legado actual de los descendientes isleños de Luisiana a través de retratos, vidas y paisajes que se mezclan con las voces reales de una comunidad viva. Las fotografías se dividen en paisajes, vidas y caras. Estas últimas en blanco y negro son la forma de presentar a los miembros de la comunidad cara a cara con atención en su mirada y con el propósito de enfrentarla a la del espectador. Es un proyecto cuyo objetivo ha sido mostrar el factor humano, el componente humano de la descendencia canaria en Estados Unidos. Esta exhibición que está ahora mismo en Casa de Colón representa la descendencia de Luisiana, del estado de Luisiana y la siguiente exhibición esperamos que incluya también la descendencia de San Antonio sobre la que ya hemos empezado a trabajar. Y han sido tres años de investigación, de muchísimas entrevistas, de contactar con descendientes con los que nadie había contactado y de mostrar el componente humano de esta descendencia. Artenara vivirá la próxima semana una auténtica fiesta del trail. El viernes día 17 se celebrará la Artenara Vertical, que proclamará los campeones de Canarias y el sábado 18 se disputará la Artenara Trail HG con 750 participantes y un gran cartel de inscritos. El municipio cumbrero de Artenara siempre ha estado muy vinculado al deporte de montaña y su Artenara Trail siempre ha sido un referente en el calendario insular y regional. El Ayuntamiento de Artenara, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Empresa Arista han redoblado sus esfuerzos para que los próximos días 17 y 18 de junio se viva una extraordinaria fiesta del trail. El viernes a partir de las seis y media de la tarde, 41 corredores lucharán por el Campeonato de Canarias de carreras verticales. 3,5 kilómetros desde el fondo del Barranco Grande hasta la Plaza de Artenara será la distancia que tendrán que recorrer para lograr el objetivo. Y el sábado 18 de junio se disputará un Artenara Trail HG espectacular. 297 corredores partirán a las 9 de la mañana en la Prueba Reina de 31 kilómetros con Danielson, Silva y Geray Durán como favoritos. La carrera se complementa con las modalidades Medium y Starter, así como con la Family Trail. La Federación Gran Canaria de Boxeo ha organizado con el patrocinio de World Room Training Center una velada de boxeo amateur para el próximo 9 de julio en la Gallera del López Ocas. El programa consta de 12 peleas entre las que destaca la que protagonizarán Alessandro Visani del Team Formento e Iván Medina del Montaña 1 en el Peso Medio. Ya están disponibles las localidades al precio de 10 euros en Piscolabis, Mesupo, World Room Training Center, Bucido Sport, Viajes Tindaya y Jet Canarias. La ampliación y mejora de contrato de Viera es un hecho a falta de unos flecos. La Unión Deportiva logra brindar a un jugador capital abanderado del proyecto en primera. Tentado por otros clubes, sin embargo, el de la feria remueva así su compromiso con el club. El presidente Ramírez reconoció durante la presentación de la campaña de abonados el pasado lunes que la ampliación y mejora de contrato de Jonathan Viera supondría un movimiento clave para el futuro del club. El media punta, revalorizado después de su contribución al ascenso a primera división y por la permanencia en la élite con una aportación sobresaliente, no ha atendido a otras propuestas de clubes más pudientes y firmará en los próximos días su nuevo contrato con el representativo hasta previsiblemente 2020, ampliando en tres años su compromiso actual, convirtiéndose así en el jugador franquicia del club. Con la mejora y ampliación de contrato, además de un incremento sustancial de la cláusula de rescisión para ahuyentar a interesados, Las Palmas recompensa así los sacrificios económicos que hizo el jugador en su regreso a Gran Canaria, además de premiarle sus estadísticas y ascendencia en el vestuario, optando incluso al brazalete de capitán el curso en ciernes. Los cielos despejados predominarán hoy viernes en Canarias, si bien en el norte de las islas aumentará la nubosidad durante la tarde, en una jornada con temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste con rachas fuertes en costas noroeste y sureste. En el mar habrá nordeste fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de un metro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!